Algunas veces la señora no se siente bien Entonces vos vas a acercarte a ella Para hablar O pones música Hay una pintura de Dígimenes ¿Por qué será que la habla? Tenía una deuda más La acusaron de estafa Y le mandaron adentro Lo mismo que a mí Chiqui ¿Por cuánto tiempo? Chiquita, tranquila Tranquila Bueno, ya Chiquita se fue a Punta del Este Fantástica Está bien como un tal ¿Vos no deberías andar manejando mi registro también? Imaginate si chocas Salgo yo ya entrando Digo, ¿también será que no puedes llegar a casa cerca un rato? Sí, ¿cómo no? Vamos Oh, loca Divina Que canta, que llora, que ríe, que reza Atrévete Algo te pasa Abrí un poco tu boca ahí Nada Sila Sila ¿Tú pediste que es para mí? Igual No 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 No